...studios, eso sí, importantísimo, pero ella está feliz, era lo que tanto quería después de tanto tiempo, después de tantas peleas, después de tanta lucharla, ya era momento también. No, ya era el momento. Pero ella ya tiene una temporada anterior. Claro, dos temporadas. Claro. Tú perteneces a la antigua generación igual que yo. Igual que yo, aclarando, ¿no? Igual que yo, claro. La de Matusalén. Me gusta mucho este espacio, ¿sabes qué sucede acá? ¿Qué? Se junta la familia. Desayunos excelentes. Hablar de la comida, China. Al muerto, Gustavo. Todo lo que se sirve, se come y es buenazo. Gustavo, se emociona de los desayunos y de los almuerzos como los niños en Navidad. Yo lo entiendo totalmente porque nosotros no nos dejan desayunar en el programa, yo sufro horrible. Once y media, ya me estoy transformando del hambre. ¡China, te pasaste! Acá necesito la grabada a las siete de la mañana. No, yo desayuno a las siete y a las once. Si no, ¿cómo? Este cuerpito. Acá el día arranca a las siete de la mañana. Llegamos, o sea, hay que salir de la casa en el mejor de los casos seis. Muchos compañeros, cinco, cuatro de la mañana. Es un ritmo muy obrero. Es muy fuerte. Llegamos acá, empieza la jornada, la una en punto, prim, almorzamos de una a dos y de ahí hasta las cinco. Una hora de entrada, otra de salida. Y somos un batallón. Y la pasan tranquilo, pero comen feo, comen feo. Lo más rico no hay en la mesa. ¿Es parecido con la realidad? Ya tenemos la sazón de las chaves. Ahora, Guadalupe, ella en alguna nota que nosotros pasamos, recuerdo que contó que había tenido la oportunidad de ver a la Tere desde chiquita en su casa. ¿Cómo se siente pasar, hasta la invitada, si no me equivoco, cómo se siente pasar de estar ahí sentada? A mí también me ha pasado, me ha pasado varias veces, que me he encontrado ahí sentada frente a la pantalla mirando a alguien y luego la he tenido al frente y dicho, wow, qué linda oportunidad. ¿Cómo lo tomas tú? Hermoso. La primera vez que vi a Magdiel, que vi a Maquita, le dije, escúchame, yo también la veía de chiquita. Sí. Ahora resulta que la dos son jovenzuelas. Yo soy acá la vieja. Tía, tía, tranquila. Y yo la veía, la verdad, que en las reuniones familiares me ponía a bailar como la Teresita. O sea, era mi ídola total y cuando llegué a mí me emocionó un montón, ¿no? Ver a todos mis compañeros acá y verlos de pequeña era súper emocionante, ¿no? Yo sentía que estaba como atravesando la televisión. Un túnel ahí. Sí, un túnel que estaba llegando. Ay, ¿qué nos ha pasado? Guadalupe ha venido además también a poner una cuota junto con Franco, con Karime, con Jorge, que son como Alejandro, que son como la nueva generación, se le podría decir al fondo de sitio, a darnos como más, a darnos esta frescura, esta cosa que de repente nosotros sentíamos que teníamos con los años, pero que también con el tiempo y con la rutina se fue perdiendo un poco y de repente ellos han venido a traernos este shot de... Como en la vida real. O sea, somos la misma dinámica de una familia. Empiezamos a ser abuelo, tío, el niño empieza a ser abuelo, la adolescencia, la adultez, llegan los nuevos, los primos, los novios, las novias. Es realmente lindo. Y también debe ser muy bonito para ustedes como que la otra parte, ¿no? De recibir a personas nuevas en el elenco y que te digan estos mensajes de, oye, mira cuántos años hemos acompañado a las familias peruanas, ¿no? Tú, Alejandro, también la veías desde chiquitón. ¿Solo por curiosidad? ¿Solo por curiosidad? ¿Quién sabía lo que vas a decir, Alejandro? Estamos hablando de Maybien, ¿no? Y responda el actor, no el personaje, ¿no? Él te lo tiene sometido, él te lo tiene sometido. No, es como lo que acaba de contar, Guada, es una dicha para muchas personas poder estar en este programa que tiene más de una década, que nosotros lo hemos visto. Todos los que hemos estado acá creo que lo hemos podido percibir, disfrutar de todas las aventuras, de todas las historias. Es un grupo maravilloso que cuando uno llega te abraza desde el primer momento y te sube a ese tren bala que tienen ellos a mil. Pero es un grupo maravilloso, yo cuando llegué acá ya... Fuiste de los últimos en sumarse, ¿no? Sí, ya ahorita podría ser un año que estoy y desde el primer día Magdiel, Gustavo, Mónica, toda la gente, toda la mancha te da un espacio, te da un momento porque todos están trabajando. No es que te van a tener toda la disponibilidad para ti, pero es como en un segundo te dan algunas, dos, tres pautas que te ayudan y te hacen sentir literal en una familia. En casa, qué lindo. Ahora, además del cariño que has recibido del grupo, ¿cómo has recibido también todo el cariño del público? Porque tú lo has dicho, o sea, al fondo del sitio es un monstruo gigante de la televisión, tantos años al frente entreteniendo a las familias, pero ¿cómo sentiste ese cariño de la gente? Eso se iba percibiendo en la calle, pero algo me pasó muy loco en el colegio de mi hijo. Cuando fui a recoger al colegio de mi hijo y literal le decían, ¿tu papá es la por? Sí, y cuando fui a recogerlo salieron todos los chiquitos y iban acá, dije, claro, este es el amor del canal. Claro. Porque antes solamente me llamaban para cobrarme. Ay, no, no es la idea, no es la idea. Bueno, y además de los personajes nuevos, hay personajes que también han retornado. Paul, ¿cómo estás? Perdón, me no te había podido saludar. Uno de tus personas, ¿cómo te sentiste cuando recibes la llamada para regresar en este caso? Para regresar, es bien loco porque después de toda la primera temporada, que fueron varios años, yo estuve ahí los dos últimos años, pero claro, tendrán dudas, la gente se acordará y eso, pero una vez que sale al aire y una vez que empezamos a grabar y a contar la misma historia, es inmediato, la conexión con el público pasa así. Y ahora lo que está pasando, que bueno, salimos al aire hoy, después de varios meses, y es bien distinto grabar, ¿no es cierto?, y que la serie esté al aire porque sientes la respuesta inmediata. Es raro, ha sido raro estos meses grabar y que la serie no esté al aire, entonces ahora lo paja para nosotros es grabar, que salga al aire y sentir la respuesta inmediata del público, ¿no? Qué lindo, yo creo que esa es la mejor forma de medir la importancia que tiene este programa, porque además de irnos contando anécdotas e irnos involucrando en cada historia, yo creo que muchas de las personas, y también me incluyo, solemos incluso hasta identificarnos con algunos de los guiones que solemos ver en pantalla. Ahora, claro, el trabajo que ustedes tienen es bastante árduo, tiene cosas muy bonitas como el cariño al público, como el regresar, como el ver que la gente te recuerda, pero también son horas de horas de horas grabando y no siempre debe ser tan sencillo. Hace poquito se fueron de vacaciones cada uno a disfrutar, pero deben extrañar volver también, ¿no?, me imagino. Este es un trabajo que requiere mucha resistencia física y emocional, son muchas horas en las que estás... Te ríes. De verdad, tienes que estar parado, alerta, y no solo los actores, hay un equipo enorme detrás, un equipo técnico, un batallón de gente, dirección de arte, todo lo que es producción, que hace posible que nosotros estemos como estamos, y cada mesa que ven servida, cada chifón que tengo yo también. Todo un equipo enorme en estado de alerta durante buenas horas al día, todos los días a lo largo de un año, ¿no? Entonces, si no generas buenos vínculos, si no estás seguro de que quieres estar acá, y si no le pones pasión y encuentras poesía y diversión, como la encontramos siempre, y si no hay, la inventamos, no sería posible volver una y otra vez. O sea, realmente hay algo acá, hay una dinámica que genera bienestar, que genera percer, que abraza todo, cualquier sacrificio y cualquier esfuerzo se ve abrazado por la alegría y el goce de estar juntos. Y eso es un regalo. Y además el resultado que tienen, ¿no? Definitivamente ese debe ser el mejor sello. Pero igual está válido también que se den sus vacaciones, sobre todo después de tanto trabajo. ¿Qué han hecho un poquito en este espacio que han tenido? Me imagino que te has ido de viaje, por ahí, a disfrutar. Yo últimamente ando recorriendo el Perú. Enamorada. Ando retornando al origen, a la naturaleza, activando el corazón, no solo la Charo, ya me tocaba a mí también. La Charo es la más activa que yo en el amor, no puede ser. No, imagínate, no puede ser. No, no, sí, es un momento lindo de mi vida y la verdad les recomiendo visitar el Perú, viajarlo, porque después de pandemia el turismo interno se ha puesto increíble. Mi productor no puede dormir sin que yo te haga esta pregunta. ¿Solita o acompañada fuiste a conocer nuestro Perú? Ambos. Ambos, un poquito de todo, un poquito de todo, como tiene que ser, porque de verdad que hay lugares en nuestro país que no son tan conocidos y que vale la pena que empiecen a serlo porque son maravillosos, imagino. Magdiel, ¿y tú que hiciste tantas vacaciones? Yo descansé, yo quería, casi siempre en vacaciones viajaba, pero esta vez estaba tan cansada que dije voy a descansar. Mucho estar en casa, mucho estar con la familia, mucho tiempo para mí que yo sentía que necesitaba, así que ha sido lindo. ¿Qué? ¿Y tu novio? ¿Tienes novio? ¿De verdad tienes novio? Él va a dar las declaraciones, cuenta por favor, ¿no? Señor Gustavo, por favor, dénme un momento. ¿Estabas abierto? ¿Un tema? Sí, adelante Gustavo, en este momento. ¿Qué plano a Gustavo? Bueno, primer plano. Puede desarrollarlo. ¿Desarrolle el tema? Bueno, no, me iba a referir a lo feliz. ¿Qué? ¿Lo pone nervioso? Sí, ok, está bien, claro. Y Jorge, por ejemplo, ¿tú qué has estado haciendo en tus vacaciones? Yo he ensayado. ¿Has ensayado? Cuéntame. Se pone nervioso, ¿no? ¿Qué le juro que yo le hago? Es el actor, es el actor, no el personaje. ¿Por qué te pone nervioso? No, yo no he descansado mucho, la verdad, Chinita. ¿No? Sí, me he puesto ensayar para una obra que sale en mayo. Con confianza. Que se llama Boys, en la Universidad de Lima. Ah, ok. Sí, entonces he estado ensayando todas las vacaciones. ¿Has aprovechado tus vacaciones para seguir trabajando? Sí, y también he estado planeando todo para sacar un podcast adelante y ya lo hice también. Es un podcast que se llama Quitándose la Máscara. Mira, me encanta porque a pesar... Solamente hice planes en toda la vacación. Pero no, pero está bueno, proyectos, sueños. Esa fueron mis vacaciones, yo la pasé bien así. Es tu pata y el alma, ¿no? Sí, nos conocemos ese tiempo. Chinita, te ha dicho. Me trata con mucho cariño, siempre que nos vemos. ¿Qué pasa? Gustavo, Gustavo, ¿qué pasa? Y no asumes. No, pero el cariño es mutuo, el cariño es mutuo. Pero me parece súper chévere que a pesar de todo el trabajo que has tenido, igual si has enfocado a construir, a realizar sueños, creo que es lo oportuno. Si uno tiene las ganas, si tiene la energía, hay que aprovecharla. Madre, ¿qué hiciste en vacaciones? Bueno, al igual que mi primo, yo no me puedo quedar tranquila si no estoy haciendo algo, si no estoy trabajando. La verdad es que terminamos una temporada bastante larga y cansada, así que yo me tomé unos días en las playas y después estuve llena de talleres. Estuve en el taller de canto, de baile, también estuve en ensayos, una obra que ahorita estamos haciendo que está en el Teatro de Barranco, que se llama Cuéntame, es un musical. Apunte todos los datos que tenemos aquí. Todos los datos, por favor. Sí, y estuve en ensayos, estuve en todo ese trajín, pero de verdad me estuve divirtiendo un montón. O sea, Guadalupe dedicada a lo que le gusta, su trabajo, a crecer, pero la Yuli está dedicada a otra cosa, está así como desconcentrada. Está enamoradísima la chica, o sea, ya la perdimos, ya la perdimos de todas las maneras posibles, espero que no afecten sus estudios, eso sí, importantísimo, pero ella está feliz, era lo que tanto quería después de tanto tiempo, después de tantas peleas, después de tanta lucharla, ya era momento también. Ya era el momento, se estaban demorando, yo pensé que no se realizaban, de hecho vamos a ver en este momento un poquito del resumen de este amor que nació entre Yuli y Cristóbal, ¿nos acompaña? Vamos a ver. Si te tocó, es por algo Yuli. Yuli y Cristóbal lograron concretar su relación en la comentada final de temporada. La sobrina de Charito se animó a darle una oportunidad al hermano de Alesia. Sí. Se dieron el esperado primer beso. Llegaron muchas cosas nuevas para mí. Entré al instituto. Consiguió un nuevo trabajo y... Sabes que te amo, que estaré siempre a tu lado. Muchos celebran el inicio de este idilio, no cuentan con el retorno de Laia. Alex Dejar está ansiosa por conocer qué papel jugará en esta historia. La situación, no os voy a engañar, está complicada. Me han quitado el novio. Y una, pues eso, le puede sentar mal, ¿no? Le puede sentar bien, no lo sé. Entonces Laia viene con fuerza, solo puedo decir eso. Eso a Laia no le ha gustado, un dislike. Laia no ha dado like a esa... Pero, oye, no, en verdad, ahora fuera de todo eso, como Alex, me encanta la pareja que hacen, la verdad. A mí me gusta. Y, pues bueno, que por mí que se quede así, o que me pongan a mi otro novio, por ejemplo. Hay que hablar con Yuyo, que me ponga una pareja, por ejemplo. Hay ciertas cosas diferentes, pero que tienen su esencia y creo que os va a gustar mucho. Está muy interesante todas las tramas. Ay, acá estamos de vuelta y estamos mirando un poquito de lo que ha sido el resumen de este amor que ha vivido la Yuli con Cristóbal. Ahora, yo sé que no nos puedes adelantar mucho, pero ya que estoy acá y me he venido así después de dos horas de manejar, ¿no me quieres adelantar un poquito? Tal vez si hoy vamos a ver en el capítulo algo, un indicio de qué va a suceder en esa relación. Yo creo que van a ver, sí, bastantes pistas, bastantes señales de lo que va a ser la relación de Yuli y Cristóbal, pero más adelante van a ver un montón de sorpresas, un montón de problemillas ahí y vamos a ver cómo esta pareja lo resuelve, ¿no? Cómo lleva adelante su relación. Esperemos que lo resuelvan. Yo he visto que las redes sociales tienen una fanaticada importante que hace rato quiere que se realicen, así que esperemos para darles el gusto, pero como tú lo dices, uno nunca sabe con qué se puede sorprender. Uno nunca sabe. ¡Gracias!